Muy estimados amigos, Salve María, les alucluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Estamos festejando una fiesta especialísima, extraordinaria, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Solo para esclarecer a algunos de qué se trata esa Inmaculada Concepción, a veces uno piensa que por estar en diciembre tiene que ver con el misterio del nacimiento del Salvador. De alguna manera tiene relación, pero específicamente, Este misterio, que es un dogma de la fe católica, nos enseña que la Santísima Virgen, cuando ella nació, fue concebida en el claustro materno de Santa Ana. Nuestra Señora fue exenta, limpia del pecado original que todos heredamos. Es decir, la única criatura, por lo menos que se conozca, es Nuestra Señora que nació limpia, sin el pecado original. No nació con esa arruga ni esa sombra. Y es evidente, porque si de ella iba a nacer Dios, Nuestro Señor Salvador, Nuestro Señor no podía nacer de una criatura como su madre, manchada por el pecado original. Para celebrar este santo misterio, extraemos unos pensamientos de unos santos, que lo cito del libro Pequeño Oficio de la Inmaculada Concepción, de autoría de Monseñor Juan Clá Díaz, fundador de los Caballeros de la Virgen, que dice así, En 1410, San Vicente Ferrer declaraba que María no fue semejante a nosotros en su concepción, mas fue creada pura y santa desde el primer momento. Y enseguida, dice el santo, los ángeles celebran la fiesta de la Inmaculada Concepción. En los albores del siglo XVII, San Francisco de Sales, así se expresaba, Es bien verdad que nuestro primer padre, Adán, y nuestra primera madre, Eva, fueron creados y no concebidos. Sin embargo, todas las concepciones de los hombres se hacen por el pecado. Todos nacemos con el pecado original. Solamente Nuestra Señora quedó exenta de este mal. Ella es que debía concebir a Dios primeramente en su corazón y en su espíritu antes de concebirlo en sus purísimas entrañas. Hasta aquí estos pensamientos de estos santos. Como Nuestra Señora es excelsa extraordinaria. Solo ella nació sin pecado. Ella es la única criatura que puede presentarse delante de Dios sin mancha de pecado. Por eso es que recurrimos a ella. Y por eso es que en una antigua tradición española había una rima de una frase sobre este misterio muy bonita que vale la pena recordar, que dice así. Esta frase era colocada a la entrada de las casas, a la entrada de los palacios, a la entrada de los conventos, inclusive. Dice así. Nadie cruce este umbral si no jura por su vida que María es concebida sin pecado original. Que viva Nuestra Señora. ¡Viva! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María! ¡Gracias! Gracias.